Se abre otro hoyo en la tierra, ahora sobre la calle Ignacio López Rayón del municipio de Celaya, en donde incluso un coche resultó con afectaciones menores la noche de este miércoles, pues justo a su paso fue que se abrió la tierra. Este hecho generó alarma entre los habitantes de la zona, sin embargo, personal de Protección Civil confirmó que no había más riesgo. El director de Protección Civil en Celaya, Iram Álvarez de la Rosa, aseguró que es común y hasta normal que en temporada de lluvias ocurra este tipo de hechos. Sí, mira, este hundimiento es a raíz de un colapsamiento del drenaje. Esto comúnmente pasa en la temporada de lluvias que empiezan a romperse los tubos o que no están bien acoplados, hay fuga de aguas y empieza a escaparse el agua y empieza a acarcomer todo alrededor y empieza a ser una especie de bóveda y es cuando se vienen los colapsamientos. Este, y en este punto también tenemos en la calle de Jiménez, este, pero bueno, aquí le corresponderá ya a la Junta Municipal de Agua Potable hacer el trabajo correspondiente porque no nada más es reponer el piso, sino es reparar lo que es lo que está provocando la socavación. Aseguró que el problema es solo en este punto y no existe riesgo de que se vaya a ser más grande o más profundo. No, no, nada más está muy localizado. En caso que empiece, ya cuando empiece a abrir Jumapa, que se empiece a ver otro tipo de situación, ya nos ponemos en coordinación con obra pública o nos mandan llamar en caso de que haya algún riesgo para evaluarlo y tomar las, pues pedir los apoyos correspondientes. Manifestó que por ahora es solo reparar hasta que se exponga viento del tubo y las condiciones para saber qué tan grave es el daño. Mientras tanto, las autoridades municipales a través de un comunicado de prensa informaron que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado se encuentra ya reparando el hundimiento que se presentó en la calle Rayón, esquina con el bulevar Adolfo López Mateos, y que en este mismo día queda solucionado. Explique en el boletín informativo que el hundimiento se debió a filtraciones encontradas en la red de drenaje, lo que provocó el reblandecimiento de la tierra y así un hundimiento sobre la cinta asfáltica en un espacio de un metro de ancho y una longitud de tres metros aproximadamente. Con información de Rosa Duarte, para VIA Noticias América Ortiz.